Desde el año 2017, Eleva ha buscado contribuir a impulsar la minería del futuro, expandiendo las capacidades y oportunidades de estudiantes, promoviendo una formación técnico-profesional pertinente y de calidad en todos sus niveles. Uno de los pilares clave de su estrategia de mejoramiento ha sido la conformación de redes de colaboración, un espacio estratégico e innovador que busca potenciar el trabajo entre instituciones de formación técnico-profesional, empresas del sector minero y otros actores relevantes del ecosistema. El trabajar en red te permite tener una visión más amplia desde lo territorial, es decir, desde lo que está ocurriendo, primero siento con los centros de práctica, que es algo fundamental en el trabajo en redes, te permite eso, te permite tener una visión de lo que está haciendo el sector productivo, te permite tener una visión de lo que están haciendo los colegios. Esta integración ayuda a fortalecer los procesos de aprendizaje y resolver desafíos comunes asociados a la construcción de trayectorias formativas y laborales basadas en cualificaciones para la minería. Todo esto en un sistema de formación más dinámico, conectado y flexible. Trabajar en red desde proyectos a intervenciones, articulaciones, ha sido fundamental para mejorar el desarrollo de nuestros estudiantes en sus distintas especialidades. Actualmente participan en las redes de colaboración Eleva, liceos de enseñanza media técnico-profesional, instituciones de educación superior técnico-profesional y organismos técnicos de capacitación distribuidos en cuatro regiones. Es una red súper activa desde que se inició y se conformó. No ha parado de tener reuniones de manera mensual con los diferentes actores del sistema ATP. Tenemos vinculados a los liceos, a OTEC y instituciones de educación superior conversando hoy con el Consejo Minero. Estamos conversando con otros actores como el Cluster Minero, la Secretaría Ministerial de Educación. Estamos generando alianzas para articularnos entre los diferentes niveles formativos, definiendo buenas prácticas que le puedan servir a otras instituciones que se van a incorporar también. En estos años, Eleva ha consolidado una completa red de actores claves, vínculos significativos entre las instituciones de formación y las empresas. Se han establecido convenios de colaboración y se ha afianzado la vinculación formativo-laboral. Somos un equipo bastante afiatado, nos reunimos habitualmente todos los meses. Tratamos de conversar, de analizar situaciones, de buscar estrategias de cómo ayudarnos, colaborar entre nosotros. También analizamos algunas propuestas que pueden ir surgiendo desde el mismo territorio. Estamos ahí con ganas de seguir avanzando, con ganas de seguir proyectándonos, generando un futuro, poder dejar señales y huellas en una ruta que hoy día no estaba trazada. El plan de trabajo contempla la actualización permanente de las necesidades y potenciales soluciones de las instituciones de la red. Las distintas organizaciones intercambian conocimientos, experiencia adquirida y buenas prácticas implementadas para la postulación a los sellos de calidad. Hoy, el desafío está en dar sostenibilidad a cada una de las redes y crecer a través de su consolidación para seguir fomentando el desarrollo de una nueva generación de talento técnico profesional para Chile. Eleva. Formación para la minería del presente y del futuro. ¡Gracias! Gracias por ver el video